Ocho jornadas de clausura y así marcha la tabla general. América es líder con 16 unidades, abajo viene Santos y Pumas con 14, cuarto Puebla con 13, mismas unidades de Monarcas que es quinto, sexto, séptimo y octavo, Necaxa, Monterrey, Tijuana, todos con 12. En la tabla de goleadores nadie baja al de Cabo Verde, Giannini Tavares de Santos con 10, después viene Carlos González de Necaxa con 6, triple empate entre Henry Martín, Nicolás Castillo y André Periñac, todos con 5. La jornada 9 del clausura 2018 se jugará de la siguiente forma, arranca el viernes Puebla recibiendo a Necaxa, después Atlas contra Monterrey ya para el sábado, Lobos Guapen Puebla contra Veracruz, Gallos Blanco recibiendo al Toluca, en el Volcán los Tigres contra Monarcas Morelia, el partido que nos interesa Pachuca contra León, cerrando la jornada sabatina América contra Xolos, ya para el domingo Pumas contra Guadalajara y Santos contra Cruz Azul. En la tabla porcentual estos son los últimos 5 equipos, Puebla es 14 con 1.2258, abajo viene Gallos y Atlas, ambos con 1.1290, 17 Lobos Guap con 1.1200 y en el fondo sigue Veracruz 1.0430.